Y en esta mañana vamos a iniciar de manera típica, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano Ingeniero. Bienvenido, muy buenos días. David, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes y aprovecho para enviar un saludo muy cordial a todos los que nos vean y escuchen. Pues la pregunta obvia de entrada, ¿qué lo trae por Baja California? Bueno, me trae, estamos promoviendo un proyecto que hemos llamado Por México Hoy, somos un grupo, yo diría, grande ya de mexicanos de distintas partes del país que estamos tratando de lograr un cambio, un cambio si no estamos satisfechos ni con la situación social, la pobreza, las grandes diferencias sociales, una economía que no crece, la violencia que afecta prácticamente todo el país y creemos que es necesario y que es posible cambiar el rumbo y que esto lo podemos hacer los ciudadanos y nos decidimos hacerlo y nos unimos y empujamos juntos para lograr un cambio, un cambio que al final de cuentas tendría también que aterrizar en cambios en nuestras normas constitucionales. ¿Cuáles son los retos? Sobre todo, ingeniero, desde la ciudadanía, porque recientemente, y creo que es tema de todos los días, hay una actitud ciudadana de hartazgo y por lo tanto tal vez la consecuencia de poca participación. Bueno, el gran reto es justamente organizar el apoyo social, la base política de este proyecto. Tenemos, yo diría que en líneas generales ya definido el proyecto, esto es cómo hacer crecer la economía, lograr más inversiones, recuperar control del subsuelo, etcétera, pero ahora lo importante es que logremos que la gente se una, que la gente esté dispuesta a movilizarse, a movilizarse pacíficamente, a movilizarse políticamente para justamente impulsar este cambio por todas las vías pacíficas y constitucionales. Se habla entonces, a través de Por México Hoy, según leí, de incluso la elaboración de una nueva constitución. Estamos pensando en que el aterrizaje último sería una nueva constitución, pero sabemos también que si no construimos esta base social, este apoyo político, pues podemos tener un buen proyecto, un buen ejercicio académico, quizá la mejor propuesta, pero si no le damos el respaldo político necesario, pues no vamos a lograr que se imponga. Y aquí lo importante es que se imponga por las vías democráticas. ¿Recuperar tal vez, se vale el término legitimidad? Recuperar legitimidad, sin duda, no tener instituciones tan desacreditadas como las que tenemos actualmente, esto es desacreditado el ejecutivo, desacreditado el legislativo, los grandes empresarios, los partidos políticos, en fin, creemos que es posible que el país esté en otras condiciones, que a México se le tome en cuenta internacionalmente y no, como actualmente sucede, que el país ha pasado a un segundo o a un tercer plano en el terreno internacional. ¿Qué tiene que ver Por México Hoy y este movimiento, estos mensajes con el 2018? Digo, adelantándome un poco, que usted ya contestó varias ocasiones que no le interesa participar como candidato ese año. ¿Hacia dónde nos lleva eso, pensando en ese periodo? Nosotros quisiéramos que las propuestas que presentemos, pues uno, buscaremos de manera propositiva, hacerlas conocer por quienes se presenten como candidatos, tanto en la presidencia como en los estados, que conozcan nuestras propuestas, si las adoptan, pues qué bueno, pero nosotros no vamos a estar apoyando a un candidato ni oponiéndonos a ningún candidato. Muy bien. Esto será una cuestión de carácter individual, cada quien decidirá qué hacer, pero el movimiento como tal no tendrá un carácter electoral, porque si lo tuvieras y se lo diéramos en algún momento, lo que estaríamos haciendo es dividir fuerzas, en vez de empujar en torno a un proyecto donde cabe todo mundo, porque estamos ciertos que gente que está en los partidos, en distintos partidos, muy distintos, gente que no está en los partidos políticos, quienes se mueven en la academia, universitarios, campesinos, etc., pues están deseando un cambio. Entonces, si nosotros nos presentáramos con alguna candidatura, lo que estaríamos haciendo es dividiendo las fuerzas, y lo que queremos es justamente agrupar y en ese agrupamiento lograr los cambios que el país está requiriendo. Cambios que pide también el sector joven y al que acusamos constantemente, por lo menos de mi generación hacia arriba, de ser poco participativos, insensibles. Pero de repente viene otra actitud, por ejemplo, con su visita. Y me decían, ayer abarrotan el teatro universitario en Mexicali. ¿Qué le dicen los jóvenes? ¿Por qué por un lado percibimos esa apatía, pero por otro lado viene el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, o viene José Mujica y llena? Sobre todo, ¿qué le dicen? Bueno, me dicen que justamente que quieren un cambio, que quieren oportunidades. No queremos que quienes egresan, por ejemplo, de nuestras universidades, pues no encuentren qué hacer o no encuentren ocupación en aquello que han estudiado. No queremos que haya rechazados en las universidades. Queremos que haya más oportunidades en las prácticas deportivas, en cuestiones culturales, artísticas, donde los jóvenes puedan participar. Pero entendamos que los jóvenes, pues que en el futuro, cuando se dice el futuro es de los jóvenes, no, en el futuro los jóvenes van a ser adultos. Entonces, lo que hay que lograr es que desde ahora empiece a haber oportunidades para los jóvenes en su formación académica, en sus estudios, en sus oportunidades de trabajo, en su capacitación y en su participación política. Así que, bueno, se trata también de motivarlos, de hacerles sentir que en ellos va a estar el, pues yo diría que lo fundamental del cambio y que son ellos quienes van o a aprovechar el cambio o a sufrir el que no haya cambios. Claro. Últimamente, hablando de lo que sucede con nuestros gobiernos, de nuestras instituciones, un tema que definitivamente llega a la mesa es el de las reformas, las reformas estructurales del sexenio peñanitista y también, irremediablemente, el de la reforma energética. ¿Qué piensa Ingeniero de su perspectiva de estos temas? Creemos que las reformas estructurales es el mayor retroceso que se ha dado en estos últimos años. Es una reforma educativa que no es reforma educativa, esto no toca planes de estudio, no garantiza la universalidad de los ciclos obligatorios, no está tomando medidas para evitar la deserción en las preparatorias, aunque no se cubre todo el espectro que tendría que cubrirse, puesto que es un ciclo obligatorio, a pesar de que no se cubre, hay una gran deserción que a partir de la secundaria y en la preparatoria no se están dando pasos para evitar los rechazados en las universidades públicas. Tenemos una reforma fiscal que no recauda lo suficiente para las necesidades del desarrollo, que deja inconformes a quienes más ingresan, deja inconformes a quienes menos ingresan, no resuelven los problemas y tenemos, bueno, sin duda una reforma energética que prácticamente nos regresa a finales del siglo XIX. Esto es que abre el control del subsuelo, que lo entrega a intereses particulares. Nosotros no tenemos nada contra el particular y contra la iniciativa privada, pero hay sectores estratégicos que debieran manejarse en función de un interés público. Lo que están haciendo ahora es acelerar el agotamiento de las reservas, dejarnos sin petróleo. Ahora tenemos petróleo para siete años si se mantienen los ritmos de explotación. Teníamos hace 15 o 20 años, teníamos reservas para 40 años. No se ha explorado, no se han sustituido los campos que se estaban explotando. No se está industrializando el petróleo. Esto es, estamos viendo cómo se exporta más crudo cada vez, estamos importando cada vez más combustibles. En este año se ha reducido la inversión en petroquímica en por lo menos un 85%. Entonces, lo que estamos viendo es que a los recursos naturales del país, como no hay una política de industrialización, no se le está dando el valor agregado que hace falta. Entonces, si se les diera valor agregado a nuestros recursos, si se impulsara la industria petroquímica, por ejemplo, bueno, pues estaríamos creando empleos, estaríamos impulsando desarrollos regionales, se acabó la industria de los fertilizantes, en fin, hemos acabado con muchas cosas justamente por políticas equivocadas. Ahora, entonces me queda claro que desde su perspectiva son reformas que se deberían de revertir, pero la pregunta es, ¿se puede? ¿Se pueden revertir? Bueno, así como se pudieron imponer, se pueden revertir. Esos son los mecanismos, por eso queremos un proyecto en donde evidentemente estará incluido o está incluido el poder revertir en lo fundamental estas reformas estructurales. No estamos diciendo nada más echenlas para abajo y quedemos donde estábamos, sino vamos a cambiarlas, pero estamos proponiendo ir a fondo a una reforma educativa, poner en marcha una política de industrialización que nos permita aprovechar bien nuestros recursos naturales, empezando por el petróleo. Pero para ello se requiere una oposición organizada, una izquierda tal vez organizada. Por eso, nosotros no hablamos ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando de los contenidos. Y por eso queremos justamente crear este apoyo social, este apoyo político, que diga, bueno, pues yo voy a votar por ti si tú aceptas estas ideas. Si tú aceptas estas propuestas, si tú las haces tuyas, pues vas a contar con este contingente que puede votar por ti. Nosotros no le vamos a decir a nadie, vota por fulano, vota por tal partido, por tales colores, pero yo pienso que si logramos crear conciencia, si logramos que la gente se identifique con el proyecto que estamos planteando, o que habrá que plantear en su momento, nosotros pensamos que hacia febrero, pensando en el aniversario de la Constitución, vamos a presentar nuestra propuesta en lo básico, una propuesta presentada con mucha más fuerza, con mucha más divulgación en el país, y en ese momento, bueno, pues ya la gente podrá decir, bueno, convencen más, me convencen menos, o agréguenle esto, quítenle esto, y así caminar. ¿A eso se refiere cuando se habla de un nuevo pacto social por el país? Así es, porque el que tenemos actualmente, pues ya no satisface las necesidades de muchísimos sectores, ni las aspiraciones de muchísimos sectores de la sociedad. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarle de dos temas brevemente. El primero, hay mucha duda respecto a estos recientes casos de corrupción en nuestro país, llámense los Duarte, los Borges, padres en Sonora, y a pesar del escándalo mediático, muchos creen que al final no va a pasar nada, como lamentablemente estamos acostumbrados, mal. ¿Cómo la ve Ingeniero con esos temas? ¿Cree que en algún momento se va a poder hablar de justicia ante estos casos de corrupción? Yo creo que es la exigencia principal de la gente en todas partes, terminar con la corrupción y terminar con la impunidad. Este es el manejo del gobierno, el manejo del Estado, debe ser recuperar justamente lo que se llama Estado de Derecho. Y esto quiere decir hacer justicia para todos, con la misma vara. Y esto quiere decir que no son admisibles los hechos de corrupción de nadie, ni chicos ni grandes, ni la pequeña mordida de tránsito, que es quizá lo menos importante, ni los negocios que estamos viendo, que se han hecho con oceanografía, con IGA, con OHL, esto que estamos viendo de gobiernos estatales que salen con millones y millones de dólares que no sabemos cómo y a qué hora se los llevaron, pero que sí se los llevaron. Pero es que creo que a la ciudadanía nos parece inaudito pensar en esas grandes cantidades de recursos, de dinero, de riqueza, y que pues nadie se pregunte desde estas estructuras, que hablábamos hace un momento, cómo es que llegaron a esas manos, ¿no? Y desde ahí viene este asunto de la impunidad, que quizá es todavía más grave que, o no sé si... Pues van del brazo, van del brazo. El otro tema es, ¿qué va a pasar con México? ¿Cómo tenemos que ver desde México lo que está sucediendo en el proceso electoral de los Estados Unidos? También el tema de Hillary Clinton contra Donald Trump y la conciencia sobre todo para nosotros los fronterizos. Mire, un gobierno desacreditado, un gobierno sin respaldo social, sin apoyos, un gobierno en el que la gente no cree, pues no puede hablarse de tú a tú con la principal potencia del mundo, gane quien gane en los Estados Unidos. Si aquí tuviéramos un gobierno acreditado, un gobierno con autoridad moral, bueno, pues otra cosa, otro gallo cantaría. Si nos están... Si traemos aquí a un señor, al candidato Trump, a que luego nos maneje como trapeadores, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Dónde quedan nuestras instituciones? Claro, y regresamos entonces al tema original, el de las instituciones. Ingeniero, muchísimas gracias. Quisiera pedirle para despedirnos un mensaje para los bajacalifornianos, para quienes vivimos en esta región fronteriza. Pues, más que otra cosa, un muy, muy cordial saludo para quienes nos están escuchando y viendo, y mi agradecimiento por esta oportunidad, David. Muchísimas gracias. Con este movimiento por México, hoy tienen evento 9 y media de la mañana, en un reconocido hotel de aquí de la zona Río. Así es. Y también se va a encontrar con... Con los universitarios. Con los estudiantes y universitarios de Derecho. Con la Universidad de aquí de Baja California. De la Universidad Autónoma de Baja California. Pues, bienvenido a Baja California. Gracias, David. Espero que aquí sus anfitriones le hayan dado a probar el vino excelente que tenemos en nuestra región. Claro que sí. Que es cosa obligada, yo siempre les digo. Y un gusto haber tenido la oportunidad de convivir estos minutos. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Gracias.